Las Murallas Reales estrenaron este pasado sábado los eventos deportivos de esta temporada en la ciudad, donde se concentraron cerca de 400 participantes. El director general de deportes, Alberto Aguilera, acompañó a los deportistas y a las autoridades policiales presentes. La primera prueba dio comienzo a las 11 de la mañana para los adultos, con un recorrido de 6 kilómetros. Javier Jiménez traspasó el primero la meta en un tiempo de 20 minutos y 7 segundos. Tras él en su misma categoría lo fue Ilias Lansen. En categoría femenina con la misma distancia, Samira Mandi fue la vencedora con un tiempo de 26 minutos y 27 segundos. Tras ella Elena López con menos de 30 segundos de diferencia. En torno a las 12 y media de la mañana dio comienzo la prueba infantil con un recorrido de un kilómetro y medio. Todos los pequeños recibieron una medalla por su esfuerzo y participación en este primer encuentro impulsado por la dirección general de la policía a través de la jefatura de la ciudad. Además, el jefe superior de policía de Ceuta, Francisco López Bordo, hizo entrega a los chicos de Proy de una gorra con la insignia de la Policía Nacional en agradecimiento a su participación. Un encuentro deportivo y familiar que puso de manifiesto la solidaridad de los ceutíes en la participación de esta acción, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de la Ciudad y Autismo Ceuta.